Blue Beetle vs Cyborg, ¿Quién ganaría? Combate bastante interesante, ya que ambos cuentan con los recursos necesarios para neutralizar a su enemigo, y aunque no son tan parecidos, tienen habilidades muy similares, pueden convertir su cuerpo en arma y su resistencia física es impresionante. Cyborg es una combinación de dispositivos orgánicos y elementos cibernéticos, quien al sufrir un accidente fue utilizado como sujeto de prueba y aumentó considerablemente sus habilidades, convirtiéndose así en un arma viviente con fuerza, resistencia, intelecto nivel genio, tecnopatía, sensores y armamento avanzado. Posee la habilidad de volar y es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, además su inteligencia siempre está en crecimiento. Blue Beetle por su parte, posee habilidades físicas incrementada, vuelo, resistencia y super velocidad. Este es un escarabajo con origen extraterrestre, el cual cuando se une con un individuo potencia sus habilidades. Este puede convertir su cuerpo en arma y lanzar ataques muy poderosos a corta o larga distancia, además de tener una buena relación con su anfitrión, por lo que juntos son un equipo imparable. Considero que en un combate, Cyborg no la tiene fácil contra Blue Beetle. Además, en resistencia y fuerza física, Blue Beetle lo supera, convirtiéndose así en una gran desventaja. Ahora, en habilidades de combate cuerpo a cuerpo, Cyborg lo supera, además de estar acompañado de mejores habilidades de cálculo y probabilidad, por lo que podría voltear la balanza y aprovechar esta oportunidad. Ahora, para Cyborg poder aprovechar la ventaja, el combate tendría que ser cuerpo a cuerpo o planear una estrategia. Pero en mi opinión, Blue Beetle ganaría, puede lanzar ataques nucleares y su resistencia física como ya mencioné es impresionante.